Pues aquí estamos, edición número 19 de la tertulia de Canal 10, abriendo ya nuestra recta final. Ha llegado el momento de la conversación, de la entrevista de actualidad y hoy nosotros estamos encantados porque, como les decíamos antes de irnos a Publi, hablamos de carnaval, de carnaval del norte de la isla de Tenerife y en concreto de la ciudad turística de Puerto de la Cruz, que es un carnaval igual de señero que el de Santa Cruz de Tenerife. Es que han ido a la par históricamente. Alberto Castilla, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido por estar aquí. Muy buenas. Y sí, bueno, me alegro un montón que digas que hemos ido a la par porque es verdad, históricamente el carnaval de Santa Cruz y del puerto siempre llevaron un camino paritario y sin embargo nuestro carnaval siempre tuvo una mayor repercusión por el carácter turístico. Turístico, ¿verdad? Qué bueno que parece que está volviendo ahí con efervescencia, ¿verdad? Yo veo a todo el mundo muy contento, incluso yo con lo que he podido ver a través de Canal 10 de Puerto de la Cruz en estos carnavales. Estamos encantados porque hay nivel, hay movimiento, hay ritmo, ¿verdad? Yo creo que hay ilusión y eso es importante y además una ilusión que se extrapola ya no solo a los ciudadanos, sino lo más importante, a nuestros colectivos y desde dentro los que tenemos que organizar. Tenemos todos muchas ganas de hacer cosas, ganas de poner nuestro municipio donde se merece, ganas de darle a la gente su lugar. Yo creo que eso es importante porque al final, ¿verdad? Va haciendo un efecto en cadena que va propiciando que las cosas se pongan en su lugar. El puerto siempre ha sido un municipio muy pasional, muy fiestero también, por otra parte, muy vivo y muy feliz. Y esa es una de las cosas por las cuales funciona siempre muy bien el carnaval. Ya uno tiene unos añitos, pero cuando yo era jovencito, yo vivía en La Laguna, la fiesta, el ocio, la cultura, todo. Veníamos en la 102 para el puerto. Sí, señor, es verdad. Siempre, ¿verdad? Hubo una época buenísima que, bueno, no hace falta irnos demasiado en el tiempo porque los dos somos jóvenes, al final todavía. Y es verdad que en el puerto de la Cruz, el ocio, sobre todo el ocio nocturno, era un referente en Tenerife. Y desde el punto de vista de la libertad, siempre ha sido un referente el puerto de la Cruz, ¿verdad? El puerto siempre fue el primer en todo. Se veían cosas en el puerto que no se veían en el resto de la isla, ¿verdad? Hay gente que siempre me ha contado que lo primero en Canarias siempre se veía en el puerto, quizá por el tema turístico, pero siempre fuimos el municipio más libre, más pionero, el primero en todo. Y bueno, eso lo estamos volviendo a demostrar, entre otras cosas con, fíjate, bueno, con el rey del carnaval de verano, el primer rey del carnaval de la historia y en este caso con el infantil, del trono infantil, del que hablaremos también, me imagino, en algún momento. Sí, sí, ahora mismo, ahora mismo porque entendemos que es una muy buena iniciativa pensar en la paridad en esto de las fiestas y resulta que, bueno, pues el puerto de la Cruz, ciudad turística y municipio turístico, hace las cositas bien en esta materia, ¿verdad? Y trata a sus peques de una manera paritaria, dando espectáculo para todos, ¿verdad? Nosotros tenemos clarísimo que tenemos que tratar a todo el mundo igual. Somos un gobierno progresista y por lo tanto creemos en la igualdad de todo, en la igualdad a nivel sexual, a nivel de identidad y cómo nos vamos, o sea, o cómo vamos a hacer diferenciación entre los más pequeños. Pensamos que en ese camino hacia la igualdad completa entre hombres y mujeres pasa por la educación y pasa desde la infancia. Entonces, quizá los cambios que hay que comenzar a hacerlos poco a poco, pensamos que el lugar idóneo era la gala infantil que se transformase no en la gala de elección de la reina infantil, sino el trono del carnaval donde los niños pudieran competir en igualdad de condiciones que las niñas. Que eso no significa que nos hayamos cargado a la reina infantil. No, lo que pasa es que hay años que vamos a tener una reina y hay años que vamos a tener un rey. Y no va a pasar nada, porque precisamente en un mundo en el que parece que los diseños del carnaval están encasillados, lo hemos podido comprobar incluso en la gala de Santa Cruz, donde hemos visto unos trajes grandiosos, pero ¿dónde está la innovación? ¿dónde está la transgresión? ¿dónde está la diferenciación? ¿dónde está la identidad? Todas esas cosas se han perdido porque ya todo es igual. Entonces, el que los niños, en el caso de la gala infantil, entren en juego y entren en concurso con una nueva visión artística, hace que el propio concurso y los propios diseñadores vayan a ganar. A mí no me cabe la menor duda y sobre todo el orgullo que sentimos de vivir hoy en un municipio más igualitario que el de ayer. Y que a los niños y a las niñas esto no se les ha tenido que explicar, ¿verdad? Ha sido natural. Es que lo que estamos antiguados somos los adultos. Los niños ven todo con una naturalidad increíble. A los niños no hay que explicarles nada. Están a otro nivel, muy por encima de nosotros. Entonces, no podemos hacer otra cosa que ser naturales para con ellos. Ellos lo van a entender, pues eso, con naturalidad. Con naturalidad. Sí, con normalidad y con regularidad, que es lo que a lo mejor a los adultos a veces nos pasa. Y yo aquí aprovecho, Alberto, para meter ahí la cubita y decir que con todo esto no se trata de adoctrinamiento ni nada de nada, porque es que sé que hay voces y hay un pensamiento que se instala en esto y es todo lo contrario. De lo que se trata es de acompañar y proteger, no de adoctrinar, ¿vale? De lo que se trata es de acompañar a cualquier persona, sea lo que sea, desde pequeño, ¿verdad? Exactamente, justo. Tú bien lo acabas de decir y es, además, un mensaje importantísimo que tenemos que transmitirle a la sociedad. Pero también de esa forma, desde la normalidad y la naturalidad. Quien lo comprenda más fácil, estupendo, y quien lo comprenda más tarde, no podemos pedirle peras al olmo ni podemos pedirle nada más. Lo acabará comprendiendo, pero bueno, cada uno tiene su proceso. Su ritmo. Cierto. Cierto. Bueno, Alberto, yo quiero pedirte una valoración sobre el concurso de Murgas del Norte. Sí. La ciudad turística de Puerto de la Cruz se ha convertido en la sede, que yo creo que es la sede natural de este concurso. Ha vuelto de nuevo al puerto. ¿Qué valoración podemos hacer? Porque, además, aquí también vemos una cosa que no vemos, por ejemplo, en el Carnaval Chicharrero, y es el de que se suben al escenario y compiten en igualdad de condiciones Murgas masculinas y Murgas femeninas. Exacto. Bueno, yo creo que la pasión que se ha vivido o que se vive en las Murgas del Norte es impresionante. Lo cual dice que el colectivo está completamente vivo, ¿no? Porque hay gente que dice que a lo mejor el concurso no pasa por su mejor momento. Para nosotros es un honor, porque el concurso de Murgas del Norte nos permite situarnos en el mapa, además, en un momento estratégico importantísimo, en el que acaban de llegar al gobierno y tener nuestros primeros carnavales, directamente lo tenemos ahí. Nos permite adelantar una semana nuestro carnaval y, por otra parte, como te decía, situarnos en el mapa y acoger de forma natural a todos los grupos. Algo a lo que Puerto de la Cruz está acostumbrada, ser anfitrión para nosotros no es nada nuevo, puesto que somos un municipio turístico, y estamos acostumbrados, tenemos instalaciones, tenemos planta hotelera y tenemos un lugar como es la Esplanada del Muelle, que puede ocupar sin necesidad de irnos a la periferia del municipio, ¿verdad? Que eso es importante y complicado quizá en otros, pues albergar un evento de esa magnitud. ¿Están contentos los vecinos, verdad, con esto? Los vecinos están contentos, por supuesto que sí, porque, claro, a ver, hay una cosa importante. Nosotros desde el principio hemos abierto una vía de diálogo completamente transparente con todos los vecinos, sobre todo en cuanto al tema del ruido. Hay un proceso que además lo hemos vivido de forma muy natural, porque todos tenemos mucha empatía y nos ponemos en la piel de los demás. Y eso es verdad que, bueno, también es cierto que la tecnología nos va a ayudar a medida que se vayan implementando los nuevos recursos que hacen, por ejemplo, que ya no hayan vibraciones, como habían antes, que los bafes sean monodireccionales o unidireccionales. Hay muchas cosas que son importantes. Que nos ponen el sonido alrededor. Claro. Entonces, bueno, son cosas las que nos tendremos que ir acostumbrando y las empresas también van a tener que hacer un esfuerzo por adaptarse y ponerse al día. Pero en cuanto al albergar el concurso de Murgas del Norte, nosotros contentos, porque además nosotros tenemos murgas que son importantes y son murgas que aman el concurso y que quieren estar ahí. Entonces, los datos nos dicen, primero que el concurso ha sido un éxito, un éxito increíble. Hemos tenido una final con un público cerca de las 3.000 personas, que eso es increíble, para una final de Murgas del Norte y que nos hace pensar que este concurso está bien vivo. ¿Qué es lo que ocurre? Todos sabemos que el mundo de las Murgas es complicado, puesto que para ser murguero hay que ser pasional. Hay que llevarlo, sí. Hay que llevarlo dentro, exacto. Entonces, claro, que la gente se queda a gusto siempre con todo o contenta es complicado. Ahora, sí que es cierto que hemos hecho todo lo posible por tener un concurso de nivel, por tener el mejor jurado que se podía tener, por tener las mejores infraestructuras que se podía tener, por albergar a toda la prensa que quiso estar allí, porque se sintieran bien tratados por parte de nosotros, que se sintieran arropados, mimados, tanto murgueros como medios de comunicación. Y yo creo que todo eso lo hemos conseguido. En esta casa estamos encantados. Muchas gracias. Yo me alegro porque realmente para nosotros era importante que así fuese y que los medios estuvieran contentos. Y luego, pues bueno, pues como siempre, las Murgas nunca van a estar de acuerdo con las votaciones que salgan. Tuvimos esta semana una reunión con todos los miembros del jurado en el que nos hablaban de que, claro, en el caso nuestro, que trajimos un jurado tal y como pedía la Comunorte. Hablamos de Puerto de la Cruz ha producido, pero quien organiza este evento es la Comunorte, que es la unión de todos los municipios del norte que tienen murgas adultas y que participan. Bueno, murgas adultas, infantiles porque Tacoronte, por ejemplo, no tiene murgas adultas, pero participan. Hablando con el jurado, decíamos que cuando se es murguero y al mismo tiempo, o sea, ha sido murguero, y después se es jurado, es complicado porque siempre es difícil ser objetivo. Claro. Siempre es difícil. Juez y parte, ¿verdad? Claro, es que el arte en sí mismo es subjetivo, el arte siempre es subjetivo. Lo que para ti puede ser maravilloso, para mí puede no serlo. Lo que tú puedes ver con buenos ojos, yo a lo mejor no puedo verlo. Sin embargo, sí que es cierto que hay criterios como la crítica y el humor que sí pueden ser objetivos y hay donde a lo mejor luego las murgas pueden o no estar de acuerdo con la puntuación del jurado. Aún así, he de decirte que yo sigo insistiendo en que no solamente ha sido un éxito, sino que hemos protagonizado uno de los mejores concursos de murgas del norte desde hace muchos años. Sin duda, bueno, de hecho, eso te lo decimos nosotros, había mucha gente que ha seguido todas las sesiones a través de Canal 10, también de los compañeros de Mírame, y han estado muy pendientes de todo lo que sucedía en Puerto de la Cruz. No sé, y sé que en general los medios de comunicación, y ustedes en especial, también han hecho un esfuerzo enorme por estar acompañándonos y eso es algo importante. Al final son ustedes los que transmiten lo que ocurre en el resto de la población y cuando hablamos de repercusión mediática, yo creo que nunca una final de murgas del norte ha tenido la repercusión mediática. Estábamos en directo para todas y cada una de las Islas Canarias a través de las diferentes redes de televisiones locales. Eso es importantísimo, porque de verdad que el carnaval del puerto, aparte de, bueno, por razones históricas, sin que no vayamos mucho más al tiempo, el puerto de la Cruz se lo merece y el puerto de la Cruz lo quiere. El carnaval significa para el municipio muchas cosas que están por encima simplemente de una celebración festiva. Estamos hablando de desarrollo económico, estamos hablando de muchas cosas que son importantes para que este municipio vuelva a tener, sí, pero sobre todo para que este municipio vuelva a tener la vida que necesita para generar un desarrollo positivo en la población. Eso es importante, el desarrollo social. Toda la vida se ha dicho que el puerto era el motor del norte, ¿no? Bueno, pues estamos viendo por qué, ¿no? Da muestras de ello en estos pocos meses. Nosotros estamos muy ilusionados con todo lo que sucede en el puerto de la Cruz y por eso lo decimos. Pero, Alberto, hoy es jueves, nosotros estamos grabando este programa, nuestros espectadores lo saben. Sé a dónde me vas, pero antes permíteme, permíteme además, como vamos a terminar de hablar de las murgas, agradecer de verdad el cariño tan grande con el que los miembros de la Comunorte, en especial cada uno de los concejales de fiesta que hemos estado trabajando desde el principio, unidos... De todos los colores, ¿no? Exacto. Es que eso es lo más importante. La unión por encima de los colores, por encima de la ideología. O sea, el amor y la generosidad que nos toquen el cargo, nos diría alguno. Bueno, sí, pero no todo el mundo que tiene un cargo hace su trabajo con tanto amor como lo hemos hecho todos. Eso te lo puedo decir. Así que quiero dar las gracias de verdad a todos los que forman la Comunorte por el respeto tan grande que tienen al concurso y al trabajo de las murgas. Y cuando hablo de Comunorte, no solamente de los concejales, sino de los representantes, también de las murgas, que se toman este concurso en serio y que tienen una responsabilidad gigante que es la de traer al 2020, y en este caso ya será para el 2021, a la tierra y a la nueva realidad social que estamos viviendo, el concurso. Porque es verdad que hay muchas cosas que cambiar. Hay bases que cambiar. Hay que adaptarnos a las nuevas circunstancias de la juventud. Una juventud que, por cierto, no está acostumbrada a la responsabilidad. Una juventud que tiene las cosas muy fáciles, que parece que no se tienen que ganar nada y, por lo tanto, no lo valoran. Eso es súper difícil. La vida luego te pone en tu sitio. La vida es muy dura. La vida luego te pone en tu sitio. Esa es la que yo te diría. Uno cuando tiene 15 años y aspira a crecer y dice, quiero tener 18 años, quiero libertad, quiero que mis padres no me mangonen, quiero hacer lo que quieran. No tienen ni idea de lo que ocurre luego. La vida es muy dura y nadie te regala nada. Por lo tanto, es una responsabilidad enorme por parte de nuestra sociedad hacer que nuestros jóvenes desde el principio aprendan a valorar las cosas. Y la única forma de valorar las cosas es aprendiendo a ganárselas, a lucharlas. Y te voy a decir una palabra que sí que la entienden los clubes deportivos. Y aparte de la dedicación, bueno, es que te digo, tengo tantas cosas en la cabeza. La palabra es disciplina. Eso es lo más importante. Y eso es lo que tienen que comprender los grupos y sobre todo los murgueros. Si queremos que el concurso siga teniendo una larga vida y un largo recorrido, necesitamos que nuestros jóvenes sean disciplinados. Que no profesionalizados en esto del carnaval. No tiene nada que ver. Exacto. Es cierto. Es como dedicarse a cualquier cosa en la vida. Y los deportistas lo saben, ¿eh? Porque lo más importante es la disciplina, la base, el entrenamiento, el prepararse para un objetivo. Y da igual el ganar o perder. Eso es secundario. Lo importante es que uno cumpla la meta que se ha propuesto. Y ya solamente con uno sentirse contento con el trabajo que ha hecho, eso es suficiente. Lo importante es el camino, no el destino. Muy bien. Me encanta esa frase. Siempre pienso en eso. Nos perdemos al final en un objetivo cuando no nos damos cuenta que en el camino es donde tenemos que disfrutar. Es donde está el truco. Me encanta hablar contigo. Y a mí, José, ya tengo ahí a toda la plana diciéndome afuera, corta, corta, ya. Nos quedamos sin tiempo. Se nos han pasado 20 minutos así. Pero no pasa nada porque hemos hablado de cosas interesantes. Importantes. Pero yo quiero que me cuentes qué va a suceder esta noche. La lesión de la reina. Mira, tenemos una cosa clarísima. Nuestro carnaval está teniendo repercusión. Esta noche tenemos siete aspirantes a reina adulta. Eso es súper importante para nosotros por lo que significa también a nivel de los colectivos. Siete candidatas. Hace años que no hay siete candidatas en Puerto de la Cruz. Eso es importante y van a estar arropadas por un jurado de súper lujo y por una madrina que viene a desearnos lo mejor del mundo, que es Ruth Lorenzo, representante de España en Eurovisión, ganadora de Tu Cara Me Suena, etcétera, que va a poner el broche de oro a esta gala de lesión de la reina que hemos preparado con mucho cariño, con la ayuda de todos nuestros grupos que serán los protagonistas de la gala, en la cual celebraremos también el aniversario de algunos de los grupos, entre otros el de Epsilon, que es uno de nuestros grupos señeros, que cumple 20 años en el carnaval y que es el que se ha responsabilizado de unirlo a todo el resto para protagonizar una obertura que va a ser histórica, porque va a ser la obertura del pueblo. Ahí estaremos nosotros muy pendientes con nuestro ojo bien abierto, Alberto, que dan también cosas por delante como el mascarita, ponte tacón, ¿no? Cosas muy tradicionales que nosotros les invitamos, si están fuera del municipio del Puerto de la Cruz, a por ejemplo ir a la página web del ayuntamiento y ahí encontrarán todo, ¿no? Muy bien, puertodelacruz.com, puertodelacruz.es, barra carnaval. Pero lo más fácil, el Facebook. Tenemos unas redes sociales súper activas, donde, Concejalía de Fiesta Puerto de la Cruz, donde pueden estar informados de todo. Y yo sobre todo, a mí lo que me gustaría, invitar a todo Tenerife a que descubra el carnaval de Puerto de la Cruz. Los que lo conocieron en su día y dejaron de venir, que vengan. Y los jóvenes sobre todo, los jóvenes sobre todo, y sus padres que comprendan que no hace falta irse lejos, ni coger una guagua, ni tener a los padres preocupados de que van a ser los chiquillos hasta las tantas en Santa Cruz y cómo van a volver, no va a hacer falta. No, no, que se queden aquí en el valle. Hemos preparado una programación de verdad estupenda para que ninguno se tenga que marchar a ningún sitio para divertirse. Esperemos que pases por aquí pronto, antes de que acabe todo, para seguir hablando de carnaval en el puerto y de otras muchas cosas que son muy interesantes. Pero mira, de verdad, lo que te decía, da igual lo que signifique la promoción, con que hayamos tenido algunos minutos para hablar de estas cosas, tan importantes como simplemente esa frase de disfrutar del camino y no del objetivo, es suficiente, esas son las cosas que tenemos que transmitirle a la sociedad. Gracias, te adoro. Nosotros a ti también. Nosotros damos, ustedes saben que siempre les damos claves. Y sin gritar. No hace falta. No hace falta. Es que yo hoy, bueno, Alberto Castilla, consejero de fiesta, es que hoy he dado un par de viajes. Me van a echar de la profesión, pero... Esa risa. Nada, que estemos encantados, Alberto. Gracias. Muchísimas gracias por todo lo que hacen y porque vengan aquí y nos lo cuenten, que es fundamental para que todos nos enteremos. Muchas gracias por estar en la tertulia. Los quiero, los respeto y gracias por estar al lado siempre de Puerto de México. Es mutuo. Bueno, nosotros lo dejamos aquí, acabamos, finalizamos esta edición número 19 de la tertulia de Canal 10 Televisión. En esta jornada de jueves 20 del 2 del 2020. Ustedes saben que yo siempre les hablo de los numeritos, ¿verdad? Pues ahí lo dejamos. La semana que viene estamos aquí con más. Recuerden que Canal 10 Televisión, que me he olvidado, es una empresa que pertenece a un grupo que hace muchísimas cosas chachi. Pueden pasarse por el centro hípico y de ocio Xanadu para tomar contacto con el mundo de la hípica o para mandarse una embostada, ¿verdad? Que allí tenemos muchos restaurantes. Pueden ustedes también escuchar Xanadu Radio Tenerife en el 103.6 de frecuencia modulada para el sur y en TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife. Y estén muy atentos a lo que hace nuestra división de espectáculos, Xanadu Arts and Events, porque ya tenemos confirmado, por ejemplo, a Ozuna este año en las instalaciones de Xanadu. Así que ya saben que trabajamos para que todos ustedes puedan divertirse y vivir felices mientras se hace el camino, que es lo importante. La semana que viene estamos de vuelta aquí con más. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.